Viste, Milba, que el otro día te mostraba los muñecos de La Plata, que había un portaiguiar... Sí, estaban todos los personajes así más lindos de los chicos. Están bárbaros. De Monster Universe y todo eso, estaban todos ahí, sí. Que nosotros decíamos, bueno, tanto trabajo para prender los fuegos. Bueno, te mostramos los muñecos enteros, ahora te mostramos cómo se queman en la noche del 31. Claro, es una fiesta muy tradicional, la pena, ¿no? Pero tanto trabajo y todo lo que hacen durante el año. Pero es una tradición para los platenses de participar en las quemas de los 119 muñecos gigantes en todos los barrios, ¿eh? Para cerrar 2013 y comenzar, Dani, el 2014 en una fiesta con amigos y con familia, ¿eh?